Ayer la vi por Natalia, ¿Quieres que luego se siente? Después que fui su marido y me cambió de repente, me dijo que por ser pobre, por ser parte corriente, nunca pensó que el destino, un día cambiara mi suerte. Ahora que soy hombre mío y me visto diferente, pensar, regresar conmigo y volver el querido piense. Ayer la vi por Natalia, andaba toda golpeada, traía sus ojos volados, tenía su boquita hinchada, sentí calor de abrazada, siempre vine yo mi bala, mejor me di media vuelta, tal vez podría perdonarla. Ayer la vi por Natalia, y sobre todo! Claro que voy a llenarte porque no soy hombre malo No es mi cura herida, no es lo que me vas a olvidar No es mi cura herida, no es lo que me vas a olvidar No es mi cura herida, no es lo que me vas a olvidar Ya que estoy con mi dolor, soy triste sin amor Y con mi calma vacía No es mi cura herida, no es lo que me vas a olvidar No es mi cura herida, no es lo que me vas a olvidar No es mi cura herida, no es lo que me vas a olvidar No es mi cura herida, no es mi cura herida, no es mi cura herida No es mi cura herida, no es mi cura herida, no es mi cura herida No es mi cura herida, no es mi cura herida Los que no… Lo que perdas… Lo que dios… Quasi la vergua… Qué feliz te la pasaste con tu nuevo cariñito Pero luego no dejaste porque no era de tu ritmo En un carretón viejito ¿Dónde venía por ti no? En un carretón de madera Por el cuerpo de su niño Vengan y vuelven a matar Y en detener su camino En un mundo está muy rico Ven haciendo a la rosita Continuando por la puerta Le respondieron ahorita Para parecernos pues Una mujer muy bonita La mujer se sorprendió Al reventar el torneo Aquí no damos ni voz más Nos queremos por Dios de Dios Para parecernos que se repiten Y no vuelvan y muestranos Que pronto se te olvidó Que soy tu esposo primero No me cuente por otro hombre Que tiene mucho dinero A ti vuelto traigo a Cristo Que le dejo el carretonero ¡Ajá, jájá, jájá, jájá! Que le dejo el carretonero Que le gustó el carretonero Y buscar mi carretonero Que con un bosquero y 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